Asesinada a los 7 años, pues por un hombre que ninguno de nosotros habría catalogado al verlo como un riesgo, ¿cierto? Miren esto. A Juliana Zamboní, asesinada a los 7 años por el monstruo, y todos los niños a riesgo de caer en las manos de un depredador como Rafael Uribe. Te advirtieron desde chica a cuidarte de extraños en la calle. Te asustaron con el viejo, ese hombre de edad, rostro deforme y costal, que se lleva a los niños mal portados. Nadie te advirtió que los hombres apuestos, bien vestidos, y que andan en grandes autos, también pueden ser monstruos. Eras una niña de ojos grandes, negros, piel cobrisa, sonrisa de bailarina y la inocencia propia de la infancia. Así es parte del mundo. La vida crecía en ti con latidos de corazón nuevo y todo a tu alrededor era entusiasmo, hasta que vino el lobo y te raptó. Jugabas a las muñecas, al doctor, al papá y la mamá, la yeva y la gallina ciega. Soñabas con ser cantante, tu voz alegraba la existencia, te veías en un escenario iluminado como estrella de rock. Todo eso ahora es imposible. El monstruo te raptó, mordió tu lengua, sacó tus ojos y embalsamó tu cuerpo en aceite, como momia perdida en su silencio. Los monstruos vienen con traje de osito, papá noel, conejo, muñeco de nieve y cordero. Son agradables a la vista y suelen ofrecer dulces que se deshacen en la boca. Ellos saben que los niños gustan mucho de los seres hundidos, con cuerpos rechonchos y aspecto inofensivo, como el que te silencio. La niña que eras, vuela con el recuerdo de una mariposa despojada de sus alas, símbolo de una vida cegada. Grito al viento, en la soledad de los rincones y lamentos de aquellos que te lloran. Y entonces la niña dice, este libro es para apoyar a las mujeres del país. Este libro es para acompañarles, este libro es para ser parte de su proceso, diciéndoles, aquí hay alguien que te entiende. Y entonces vienes tú, y después de las cartas a las mujeres del país, escribes una carta a uno de los rincones. Bueno, qué linda asociación la que haces ahí con unir esos dos textos. Realmente, me siento un poco tocado, obviamente, porque, bueno, el caso de Yuliana Zamorin, creo que nos tocó a todos. Podía ser la hija de todos, de cualquiera de nosotros, pero tristemente era la hija de una parte de la población más vulnerable. Y por eso este tipo, justamente fue a ese barrio donde vivía esta chica y la mató de ahí. No iba a ir a un barrio, digamos, de gente pudiente a tratarle la hija a un gran señor. Entonces, la verdad me sentí muy conmocionado con la situación, me desbalanceó. No estaba acá, estaba en Paraguay, en ese entonces, desarrollando la búsqueda de proyectos. En medio de una soledad, y la soledad que te da el viaje, que te lleva además a perderte un poco más dentro de ciertos fluidos de conciencia y fluidos mentales que te genera la soledad, que te genera la reflexión en un viaje. Creo que algunos de mis mejores textos se han dado, o realmente, empecé a escribir bien desde que me fui de Colombia, porque empecé a sentir, digamos, todo, empecé a escribir desde todas las pérdidas que había tenido. La pérdida del territorio, la pérdida de mi ciudad, la pérdida de vivir en un lugar en donde tienes recuerdos de la infancia con tus amigos, la pérdida de tu familia, que ya no está. Es decir, la pérdida ya, te das cuenta, además, que ha pasado el tiempo y que ya no tienes ni siquiera la juventud. También la pérdida de la niñez. Entonces empiezas a entrar, digamos, en esa, un poco en una espiral que te lleva a profundizar en ciertos temas. Y bueno, el país, y Freddy está de acuerdo conmigo en esto, el país...